Bueno amigos, ¿cómo les va? Acá estamos en la salida de la mezquita Les vamos a mostrar el entorno de la mezquita Esa es una fuente Ahí hay como un miradete chiquito Ahí se ve guagual La mezquita que es fantástica con sus miradetes Y vamos a ver una vista panorámica Del Cairo, fabulosa Donde se ve realmente que es una ciudad impactante Con sus 25 millones de habitantes Vamos a finalizar el video desde acá con esta vista panorámica Impresionante ¡Suscríbete al canal!